Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola a todos, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. No todo el tiempo necesitas de un plan. Algunas veces lo único que necesitas es inhalar, respirar, cerrar tus ojos y confiar y dejar ir, y esperar para mirar lo que Dios hará por ti. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Unidad en Cristo. Miércoles 24 de Octubre, titulado Los Dirigentes de la Iglesia y la Unidad Dios quiere que su pueblo esté unido con los lazos más estrechos de compañerismo cristiano. La confianza en nuestros hermanos es esencial para la prosperidad de la Iglesia. La unidad de acción es importante en una crisis religiosa. Un paso imprudente, una acción descuidada, puede hundir a la Iglesia en dificultades y pruebas de las cuales podría no recobrarse por años. Un miembro de la Iglesia, lleno de incredulidad, puede darle ventajas al gran enemigo que afectará la prosperidad de toda la Iglesia y como resultado pueden perderse muchas almas. Jesús quisiera que sus seguidores estén sujetos entre ellos, entonces Dios puede usarlos como instrumentos para salvar el uno al otro. Porque puede ser que uno no disierna los peligros que el ojo del otro es rápido para percibir. Pero si la persona desprevenida obedece con confianza a la advertencia, puede salvarse de grandes perplejidades y pruebas. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 489. Caminen humildemente delante de Dios y reconozcanlo como su amo. Es una gran desgracia el que sean incapaces de percibir en los demás características más excelentes y facultades más útiles que las de ustedes mismos. Si no fuera por los dones y bendiciones gratuitos de Dios, fracasaríamos para la eternidad. Por lo tanto, nadie entone sus propias alabanzas, satisfaciéndose con su supuesta sabiduría. Si sus talentos fueran el resultado de su propia creación, la alabanza propia tendría algo de lógica. Pero el hombre no tiene nada que sea suyo. No manifestemos nuestra falta de verdadera sabiduría al exaltarnos a nosotros mismos. Inclinémonos humildemente a los pies del que nos ha dado nuestros talentos. Todo talento debe ser empleado correctamente, puesto que es un contenido sagrado. Aquellos a quienes Dios ha hecho sus mayordomos, tiene que escudriñar fervientemente las Escrituras para que puedan comunicar sus verdades a los demás, dirigiéndolos por la senda que ha sido trazada para los redimidos del Señor. Cada día con Dios, página 198. Dios está sacando a un pueblo del mundo y guiándolos a la plataforma exaltada de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él disciplinará y capacitará a su pueblo. No estarán en desacuerdo, uno creyendo una cosa y otro teniendo fe, y puntos de vista enteramente opuestos, cada uno avanzando independientemente del cuerpo. A través de la diversidad de los dones y de los tipos de administración que Él ha colocado en la Iglesia, llegarán todos ellos a la unidad de la fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 490. Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!